¿Cómo lo dices? Un saludo. Un saludo a la página de Impacto. Impacto Lucha Libre. No se pueden perder esta gran lucha el sábado. Sábado 23. Prepárate comando. Prepárate porque dices que me lleve topper. Tú llévate una vasija perro porque te voy a dar lo doble para llevar. Así que este niño en pañales te puede romper tu madre el sábado. Aquí es donde se habla y no atrás de un celular. Ahí los esperamos raza. En Iron Body Gym. Nueva locación. No se lo pueden perder. Iron Body Gym. Nueva locación.